Este viernes, Óscar Emanuel Centeno Altamirano fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión y 150 días multa que equivalen aproximadamente a 9.600 Córdoba. Sin embargo, el excarcelado cumplirá la pena bajo el régimen de convivencia familiar debido a que salió del sistema penitenciario de Chinandega el pasado 15 de julio, dijo su abogado Maynor Curtis. El día de hoy, 17 de julio del año 2020, en horas de la mañana, se celebró la audiencia de lectura de sentencia en la causa que se sigue en contra del preso político Óscar Emanuel Centeno Altamirano y la jueza segundo de Distrito Penal de Juicio de la Ciudad de León lo sentenció a una pena de cinco años y seis meses de prisión y a 150 días multas, que eso es un equivalente de 9.600 Córdobas. Esta es la segunda vez que Óscar es criminalizado. En ambos casos se le acusó de tenencia de estupefacientes. En la primera oportunidad fue sentenciado a tres años de prisión cuando lo arrestaron el 1 de marzo y lo soltaron o lo excarcelaron el día 30 de diciembre, cuando el gobierno decidió excarcelar a un grupo de presos políticos, entre ellos la banda de los aguadores. Pero cabe mencionar que Óscar se encontraba purgando la sentencia en el sistema penitenciario de Chinandega. En esta ocasión, Óscar fue arrestado el día 4 de mayo y fue liberado el día 15, como les había dicho. Y Óscar ha sido criminalizado por su participación activa durante las protestas que se celebraron en León, como también su participación en los tranques y durante la operación limpieza, Óscar fungía como una especie de canillero. Él junto con otros muchachos se encargaban de sacar ya sea al hombro o cargando entre dos a las personas que estaban heridas hasta llevarlos a lugares donde podrían ellos abordar una motocicleta y luego ser trasladados a centros de atención médica clandestina, ya que en ese momento no se les daba asistencia médica a los heridos. El veredicto de culpabilidad de Óscar Centeno será apelado por el CENI, también recalcó Maynor Curtis. Para Noticias 12, Castalia Zapata.